Buenos días, Paloma Blanca, hoy te leigo a saludar. Saludando a tu belleza en tu reino celestial, eres madre, creador, que a mi corazón le encanta, gracias te doy con amor, buenos días, Paloma Blanca. Saludando a tu belleza en tu reino celestial, eres madre, creador, que a mi corazón le encanta, gracias te doy con amor, buenos días, Paloma Blanca. Saludando a tu belleza en tu reino celestial, eres madre, creador, que a mi corazón le encanta, gracias te doy con amor, buenos días, Paloma Blanca. Saludando a tu belleza en tu reino celestial, eres madre, creador, que a mi corazón le encanta, gracias te doy con amor, buenos días, Paloma Blanca. Saludando a tu belleza en tu reino celestial, eres madre, creador, que a mi corazón le encanta, gracias te doy con amor, buenos días, Paloma Blanca. Saludando a tu belleza en tu reino celestial, eres madre, creador, que a mi corazón le encanta, gracias te doy con amor, buenos días, Paloma Blanca. Saludando a tu belleza en tu reino celestial, eres madre, creador, que a mi corazón le encanta, gracias te doy con amor, buenos días, Paloma Blanca. Saludando a tu belleza en tu reino celestial, eres madre, creador, que a mi corazón le encanta, gracias te doy con amor, buenos días, Paloma Blanca. Antes de romper el alma, madre mía de Guadalupe, dame ya tu bendición, recibe estas mañanitas, este humilde corazón.